La marca original del folclore, somos Deluxe Studio. La cerveza para los padrinos, es el proyecto de los familiares, amistades. La cerveza para los padrinos, es el proyecto de los padrinos, es el proyecto de los padrinos, que acompañan con cariño a los padrinos, y en pedidos y muchísimas gracias por su presencia, y que nos ayudan a los padrinos. Y que nos ayudan a los padrinos, y que nos ayudan a los padrinos, y que nos ayudan a los padrinos. ¡Ale, compañeros, en las tres! Por este ciudadano, el cariño de la familia, que participa de esta manera. ¿Qué tal manera, señoras y señores, de iniciarles la parte social con la entrega de las casas de cerveza para los padrinos? Gregorio Vázquez Pérez, Dominica Gaspar de Vázquez, la cerveza es para los padrinos en esta primera parte. ¡Muchas gracias, Dominica! ¡Con su cariño, gracias! ¡Ahí están bailando, ahí están bailando los familiares del ultimorio Vázquez, doña Dominica, de Hacienda Gaspar de Vázquez! ¡Muchas gracias, Dominica! ¡Ajá! ¡Muchas gracias, Dominica! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 5 Estamos llegando a la familia de el barco de interés de Iñabos les presento con una casa de cerveza para los espacios ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ahí pegaditos, muchachos ¡Una tía para Parque de Quintanía Chauyo Pérez y Méndez! ¡Vamos a Taipe por ese cariño! ¡Gracias! ¡Una rumba! ¡Está bonito, Giovanna! ¡De la oficina Quintanía! ¡La tía de la oficina Quintanía! ¡Una rumba, amigos! ¡De la oficina Quintanía! ¡Presistina Quintanía! ¡Con un cinto caso de cerveza! ¡Gracias, doña Prisina Quintanía! Si juntaban las cervecitas en las cajas ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién es? ¡Familia! 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 ¡La familia Mangualaya! ¡Correto! ¡Correto! ¡Familia Mangualaya! ¡Correto de Silitaria! ¡Correto, fruto! ¡Firma Mangualaya! ¡Firma Mangualaya! Esta madera que está presente... ¡Fontas! ¡Fontas! Gracias por esa luna. Eternamente agradecidos. ¡Cuidado! Vamos a juntar a ver... Esta madera que está presente, Nilo Quintanilla y esposa. Con cinco cajas de cerveza. ¡Fontas! 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 Es la presencia de Jersey Quintanilla... ...Dayana Carbobaca. Vamos a poner a la presencia de Jersey Quintanilla... ...Dayana Carbobaca que en estos momentos es la entrega de una luna de cervezas. Desde Italia... Desde Italia. Desde Italia. ...que llegan a la cerveciada para los esposos... ...de 25 años de modo de plata... ...de Estados Unidos... ...desde Estados Unidos a su presente... ...Oscar Quintanilla es esposa... ...con 5 cajas de cerveza... ...y la vida, están haciendo llegar... ...una ruta entera de cerveza para sus compadres... ...Jose y Gisela... ...vengan a la rima de la orquesta... Gracias. 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 El Joaquín. Javier Quiras. La familia Javier Rivas. La tierra de Lucheta. El Jehová. La tierra de la piedra. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Salud, papi. Eso. ¡Sigureguen! ¡Sigureguen! ¡Salud mami! ¡Salud mami! ¡Salud mami! ¡Salud! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Salud mami! ¡Salud mami! de nuestra región, Huayla, Santiago. Felicitaciones a los cinco años de boda. Y lo recuerdo, es una renovación muy bonita. Me llamó Eva Cacentena de Huaycán. Gracias. Eso, gracias, mami. ¿Por qué han hecho un lato? ¿Por qué han hecho un chinchito? A ver, ¿quién me dice salud? ¡Hace un saludo por acá! Ya no se ríen ya, ya no se ríen ya. Ahora somos altas pantatimias. Llegó a las gafas y se esconden ya. Vírgenes somos perro al burro. Ay, ay, ay. Tu amiga, tu amiga. Ella no dirá que no hablará porque no está su esposo. No, allá está mi esposo. Ya que haga su fóndate, que haga su vida. El caso de él, ya no le hay ha quedado. No, no le ha quedado. ¡Vaya, ay, ay! ¡Buenos, fadados! ¡Buenos, fadados! ¡Vamos! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salud! ¿Quién me dice salud? ¿Quién me dice salud? ¿Quién me dice salud? ¡Salud! ¡Vamos! 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 ¡Vale Lalo! ¡Vale Lalo! ¡Agostalo! Y yo les deseo mucha felicidad porque duraron los veinticinco años y uno tiene que pasar muchas etapas tan difíciles pero yo lo felicito Ustedes viven muchas bendiciones Estamos de acá presentes, yo, Agustín Montero y Aranga y Lomita, mi hijo y Quintanía Estamos presentes con toda la familia de Quintanía Muy bien, ahora máigalo, básalo papi, máigalo, máigalo ¡Claro! ¡Viemonos y TSPAN! ¡Vemonos y TSPAN! ¡Vemonos y TSPAN! ¡Vemonos y TSPAN! ¡A Add the Dance! ¡I là! Toda la vida, toda tengo aparte de tu mamá. ¡Vántalo! ¡Vántalo! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién me dice salud por acá? ¿Quién me dice salud? ¡Anderson Andamba! Estamos acá en Guajayo, papi. Estamos acá en Comanmarca, en el local Salonazo. ¡Salud, salud! Muy bien. Estamos para bailar y gozar. Algunas palabras para los esposos, por sus 25 años de boda y plata. Por supuesto, felicitarle a José, esposa linda y a mi sobrina. Que sigan lo que sea éxito, que sigan triunfando para el bien. que sigan los esposos. ¡Vántalo! 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 ¡Vamos! ¡Una guateadita! ¿Alguna palabra con los esposos? ¿Alguna palabra con los esposos? Así bailan y así gozan aquí, en Guadalmarca. ¿Están bailando o no están bailando por aquí? ¿Están tomando vitamina y tienen que bailar papi? ¿Si no cómo es? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te escondes? Tienes que bailar, tienes que gozar, hasta las últimas consecuencias. ¿Están bailando o no están bailando? No tocan, no tocan, no tocan, no tocan. Continuamos con la escase de Pancayo. ¿Están bailando? ¡Pancayo? ¡Pancayo! ¡Suscríbete! 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 El primo es la esposa José, saludos. ¿Mi familia? Mi hermano. La familia Quintanilla presente aquí en las bodas de Cicela. Cicela. Cicela, sí. La esposa de Cicela. La de Pichanachi. La de Pichanachi. Pichanachi de Cicela. Bienvenidos, bienvenidos a todas las llamadas de Cicela. La bonita, la bonita. Esa costura se juntar a todos los departamentos de la Cicela. Sea cosa, cierra, o sea, la de San Cicela. Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja. Y así vamos aprendiendo nuevos jugadores para Santiago, así que hay que prepararse que esto está muy soquita para disfrutar de estos hermosos Santiago que salgan a los señores de la luna. ¡A la fiesta! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Y cómo le bailan los chicos? Los chicos están los chicos todos apagados, no está una bañadita, tengo aquí para que se relajen y se puedan necesitar de mis amigos. Una bañadita que volví a salir a visitar con esta hermosa, voy a asominarla a los vosos José y dísela. ¡Gracias! La familia chida rechazada de la familia. La mamita de jamecita, la mamita de seco. La mamita de mineral siempre sana, agua mineral. La familia de gano, salud, salud, salud. Qué bonito, qué bonito disfrutar de esta hermosa construcción, qué bonito. Y aquí seguimos disfrutando de estas hermosas, hermosas plantas. La familia de gano y familia quinta mía, quinta de seco. Tengo gallo en toda marca. Gracias a la princesa. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Gracias a la maestros. Buenas noches a toda la linda familia que el día de hoy nos acompaña. Recibo un cordial saludo de parte de su amiga cargancita del centro. Hoy muy feliz, contenta. Gracias a padrino Edgar Aureliana por la invitación de esta noche. Para cantarle a nuestro querido José y nuestra bella Gisela. Que el día de hoy están celebrando 25 años de amor y pura felicidad. Muchas felicidades. En el escenario, los maestros de la Sociedad Musical Internacional Perú. Cuando gusten maestros, por favor, vamos a invitar a toda la familia Acercarse un poquito más aquí al escenario. Vamos ahorita a bailar con nuestro querido José y C. A su orden nuestros. ¿Dónde está la mancha más alegre? La presión salida, la presión salida, la presión salida. ¿Dónde están las chicas solteras? Ábreme las solteras, ábreme las solteras. ¡Abreme las solteras! ¡Abreme las solteras! ¡Abreme las solteras! ¡Señoras y señores! ¡En el escenario! ¡Canta la visita! ¡En el centro! ¡En el centro! ¡En el centro! ¡En la esposa José! ¡En el centro! Y donde está la familia Areliana, arriba los bracitos. ¡Salud, salud! Gracias, padrina Edgar Areliana, Gracias a ti de la camisita del centro de la ciudad de Baja Canario de Ainar, con toda la hermosa familia. Iniciando con este guaynito del recuerdo, ¡Salud! con cada una de ustedes y es ahí se lo bailamos y aquí nuestra artista que nos está en el centro presentándose en esta hermosa guarda de plata de José y Gisela gracias por permitirnos estar aquí en Juan Caín no tengo a nadie que me controle hace tiempo se ha acabado que la nuestra de mi canto por culpa de tus celos asumos y que tengo dos señalos si me ha dejado mi canto no tengo a nadie que me controle hace tiempo se ha acabado que la nuestra de mi canto por culpa de tus celos asumos cuando busques no me llames te lo juro te estás llorando ya no te olvides ya me pierdes siento triste te lo juro te lo juro porque te amaban con todo el alma y arriba la cerveza cerveza arriba y la cerveza arriba y la cerveza arriba y la cerveza arriba y la cerveza más una vez ves arriba la familia de lo que importa dice y que te importa y que te importa si yo te amo si yo vengo es con mi ñata no tengo a nadie que me controle hace tiempo se ha acabado y el nuestro ha terminado por culpa de tus celos asumos y no me deslizando y no me deslizando y no me deslizando desde los ricos estás llorando ya no te olvides y no me deslizando y no me deslizando y no me deslizando por culpa de tus celos asumos porque te amaban con todo el alma donde están las chicas solterias Arriba las chicas solteritas Los varones solteros ¿ Pero� están los varones solteros? ¡Salud! tu has jugado con mi canina me has engañado Me has traicionado Destruzando mi corazoncito Ahora te quedas triste y solito Y tú has jugado con mi cariño Me has engañado, me has traicionado Destruzando mi corazoncito Ahora te quedas triste y solito Dome el guito Y cantamos pegadito maestro Entre el licor y licor Provo siendo el nombre Quisiera olvidarte Pero más te recuerdo Entre el licor y licor Provo siendo el nombre Quisiera olvidarte Pero más te recuerdo Y mi mente te nombra Y mi corazón te llama Y que destino impuso El quererte tanto Y mi mente te nombra Y mi corazón te llama Y que destino impuso El quererte tanto Y si es que cometí un error Dios mío me encanta En el gusto que tengo Se van todas mis penas Y si es que cometí un error Dios mío me encanta De que vas al cabello Se van todas mis penas Mi venta de tu obra y mi corazón de mi alma Y me vestí a mi rostro, el que me arrepienta No necesito el ritmo de las pies, no necesito la pinta de la sierra ¡Salud, salud! Y ahora si lo canto malo, porque necesito fuerte Y pensarías dejarme llorando, pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocaste, cholito, no será como tú quieras, paisandito Y pensarías dejarme llorando, pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocaste, cholito, no será como tú quieras, paisandito ¡Eso sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Eso! ¡Oye, no está, pollita goma! ¡Purechen es 6! ¡No me voy a dar nada de esto! ¡No me voy a dar nada de lo que está haciendo! ¡No me voy a dar nada de lo que está haciendo! ¡No me voy a dar nada de lo que está haciendo! ¡No me voy a dar nada de lo que estamos haciendo! ¡Ahí sí! ¡Sí, no me voy a dar un poquito en este mundo! ¡Ay, eso lo que me parece también a la regresión del... ¿Cómo se ganará esta canción? Felicidades de Cisela El día de hoy que tengan 25 años de amor Felicidad y sobre todo unión Que sigan siendo muchos años más Y mucho amor entre ustedes dos Que les diga la felicidad de su familia Y sobre todo crezca este puro amor Vendadero y siniestro Qué bonita, qué bonita seguir compartiendo Aquí en la boda de plata de José y Cisela Aquí en Guadalajara, en la ciudad ¡Ahora! Seguramente te enamoraste Y por eso de aquí te olvidas De que abrazas, de que abrazas Felicidad y sobre todo crezca Seguramente te enamoraste Y por eso de aquí te olvidas De que abrazas, de que abrazas Felicidad y sobre todo crezca ¡Oh, oh, oh, oh! San, sa, sa, sapa carindo ач, sa, 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 sa-sa, sa-pa, ca- Marshallito Y los escudios, de ese puentes gita ¡Oh, oh, oh! Ahí está la compañía ¡La compañía de San Paijón va a ser un saludo caliente ¡Ahora, ahora! No te pasé, te prometiste que vuelve a casa de mi amor, pasando a días me desvíe, pero ahora no te pasará de ti. No te pasé, te prometiste que vuelve a casa de mi amor, pasando a días me desvíe, pero ahora no te pasará de ti. No te pasé, te prometiste que vuelve a casa de mi amor, pasando a días me desvíe, pero ahora no te pasará de ti. No te pasé, te prometiste que vuelve a casa de mi amor, pasando a días me desvíe, pero ahora no te pasará de ti. No te pasé, te prometiste que vuelve a casa de mi amor, pasando a días me desvíe, pero ahora no te pasará de ti. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Así se baila hoy en esta bonita bodas de plata de nuestra vida. Pasamos de la canción, pero bien, maestros. Pasamos, una más, una más. No me reclames. Esta canción, por eso, varones, por eso, varones, reclamones, que no les gusta que nosotros salgamos a bailar, a disfrutar con nuestras amigas. ¿Dónde están los varones solteros? A ver, ahí no hay varones solteros, un soltero, nada más. ¿Dónde están las mujeres solteras? A ver, ahí no hay mujeres solteras, una soltera, ¿verdad? A ver, ahí no hay guarde, ¿no? Ahí no hay vao esta noche. Ahí están las chicas de luz, siempre solteritas y codiciaras. ¿Qué está pasando ahorita con la barba de la conferencia de la mam looked a soltero, ¿verdad? La orquesta nada más es soltera. ¡C Agricia! Tirada. Puedo cerrarse, a ver, 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 a ver... A ver, 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 a ver. ¿I моментos hay juntos? A ver, a ver... A ver, a ver, ¿ASEBRO Councillor DOLANZA, gosto AverWhich a ver... ¡Sí! 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 Ahí está la gran corteza Aterillos, por favor, ministros Vamos a pasar a cantar por la tinta de la celebración Estoy hablando de la noche ¿Dónde está la marcha más alegre de la noche? Aquí los labrecitos dicen La marcha más alegre, ¿dónde está? La marcha más alegre, ¿dónde está? La marcha más alegre, ¿dónde está? Cervezas arriba, eso Cervezas arriba, eso Cervezas arriba, eso ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están? Ahí están las solteritas de Lux Studio Siempre con los mejores eventos, libertas y honor ¿Dónde están las solteras? ¿Quiénes son las solteras? ¿Dónde están las solteras? Yo soy soltera Yo hago un rote con el rote Soy soltera Yo soy soltera Yo soy soltera Yo soy sol Yo soy soltera Ahí está la familia Quintanilla Sí o no, la familia Baja La familia de Zapayaca También presente esta noche La familia de San Luis Arriba los bracitos Eso, eso Ahora sí lo veremos Y regresemos La cervechita del centro El encanto de agua Está bonita, está bonita, es eso Está bonita, es eso Está bonita, es eso Arriba las cervechitas Arriba las cervechitas Arriba las cervechitas El encanto de agua Arriba las cervechitas Cerveza, roma y quinta, quiero tomar Recuerdos importables para vivir ¿Y dónde están las sorpresas? Arriba las sorpresitas Arriba las chicas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Porque si bien junto no volverás ¿Dónde está la familia Orellana? La familia Orellana Salud, salud La familia Orellana La familia Orellana La familia Orellana Una bonita selección Una bonita selección ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 Y mi corazón me trasconde, lloro porque lo quiero dar A mi corazón yo le digo, basta por eso que lo quiero dar En la vida hay que ser fuerte y valiente los espalos Y yo que no te caiga, yo que me voy a llamar, tú me enseñaste a ser mentirosa Y yo que no te caiga, yo que me voy a llamar, tú me enseñaste a ser mentirosa Y yo que no te caiga, yo que me voy a llamar, tú me enseñaste a ser mentirosa Y yo que no te caiga, yo que me voy a llamar, tú me enseñaste a ser mentirosa ¡Ven a la manchina más adelante! ¡Ven a la manchina más adelante! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Y no besan los de tu corazón! ¡Y no besan los de tu corazón! ¡Y no te pierdes! ¡Comprende que ya no te quiere! ¡Y no te pierdes! ¡Y no te pierdes! ¡Eso sí! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Y así! ¡Ey! ¡Baitamos! ¡Y qué fue vosotros que me amas de él! ¡Qué decimos que las chicas! ¡Que me amas de él! ¡Y si me amas de él! ¡Y muchas veces me he dejado por mirarme para hacer! ¡Que me estén en poder de mi corazón! ¡Que me estén en poder de mi corazón! ¡Y si me amas de él! ¡Ven a la nación! ¡Muchas veces me he dejado por mirarme para hacer! ¡Que me estén en poder de mi corazón! ¡Que me estén en poder de mi corazón! ¡Y si me amas de él! ¡Ven a la nación! que nos encuentren y ahora son los que van a ver ven y siganlo chicas ahora y ahora son los que van a ver 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 ¡Gracias! 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 y ¡Gracias! 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 la gente que está con isense Virgenización vamos a contar este ensino dos mil veintitrés Comardenee mire hoy esta哪 mener pero quiero escuchar la voz del «e todo» …est'mal diciendo ¡Toma deidme! ¡No, me? ¡No, me? ¡Está fuerte men, mire ante todos… ¡Gracias! ¡No suction, tomo! tomaré beber y mi catarro no puedo dormir a los días, de la niña de los días a ti me libero y me he dado la mano durmiendo de la casa y me he dado la mano y me he dado el sueño y me dio mi coche su interior con la besa de mi me da de mi su gracia la vida que me hizo y me he dado la mano 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 Yo no lo sentía, 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 yo no lo sentía. El momento de Tamanavís, Miguel Diego, ¿dónde está la gente más elegida? Las brazos, arriba, las brazos, arriba, ¿dónde está la gente mexerera? Las brazos, arriba, 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 las y mi corazón de amor a la mayoría de las paredes y de esa mala vida me voy a valorar mi corazón de amor con mi sabiduría que era el momento de esa mala vida el chico me interesa me interesa y vamos a bailar y vamos a hacer una bandecita una bandecita un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! Y yo quiero preguntar a la gente ¿Dónde está la gente que está tomando? ¡Arriba la gente que está tomando! Y como todo ha inicio Día de su ciudad... ¡Vamos a... ¡Ay, señor! Por ahí, cariño, por favor ¡Chocan con la punta! 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 ¡Ahí, señor! Estaba matando el amor en Orillón ¿Pues ahora Edgar Orellana, acá, dónde está? A ver, Edgarcito, con ¿qué tengo que despedirnos, padre? Mira, los sueños... ¿Dónde están las chicas que no rogan amor de nadie? ¿Dónde está la chica? ¿Dónde está las chicas? que dices... Si uno no se va bien, diez. No hay que gastar láneas por uno que no vale la pena. ¿Qué qué te amo? ¡¿Qué te amo?! ¡¿Qué te amo?! ¡¿Qué te amo?! ¡¿Qué te amo?! ¿Y si son? ¡Te regalo! Cancha, prebita, queso redondo. ¿Qué te amo con la punta? Te leo con el tramo ¡Chance, chance, chance, chance! James, 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 James ya! Pelo gala, era de ojos blog, teniente de consultos en tu biblioteca, mi COMACA, mi pobiadra, ti,ื��겠습니다... Para la familia coreana, donde está Karina So nochmal ? subjected todos los 6000 Y ya, mamalo, porque en todo estealan creo que es que me hace varias horas con chistes. Yo conmigo, yo de miulum ataca... ¡Chase, chase, 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 chase! Chase, chase, chase... Eso sí, eso sí El apulcito... brillante... Me tomaba, me cambiaba, me... Ah, no hay eso Pero Marina, ¿dónde está mi amiga? La queya de chupopa, donde sea la queya de chupopa A ver las chicas, con que tema nos despedimos ¿Pensaste creíste que yo te iba a robar? ¿Si? ¿Si? Por eso te vas a matar Perdido por un poco que te vamos a despedirnos Se las de aquí no me estoy en palabra No te estoy en el momento que escucho lo mejor Y yo lo veo bien 2 segundos 2 segundos 2 segundos Chica linda Chica redondón Chica el color público Chica el par con el tariff Chica, Chica En qué momento? A ver, la gente quiere no que los botones se lo movieran con el ¿en qué momento? Con el temp en qué momento? ¿Qué me has dicho, vieja? ¿En qué momento te he conocido con ustedes? Gracias. ¿Qué tal, Diana? Padrino, gracias. Y bueno, nos venimos con todo el amor y cariño con ustedes. Muchísimas gente de Guanamarca, Guanacachi. ¡Arriba los brazos! ¿En qué? ¿En qué momento te he conocido? 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Dónde está la chica soltera! ¡Soltera! ¡Arriba! ¿Y cómo dicen las jefes? ¿Y cómo dicen las jefes? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen las jefes? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!